¡Saludos hasta allí! ¡Saludos! Hola, ¿qué tal amigas y amigos de YouTube? Les saluda Domingo López Ramos en una edición más. Estamos por estos lados viendo que la semana pasada hubo inundaciones aquí en la zona de Miami-Dade, la zona de Broward, son condados de La Florida y pues se dieron afectadas muchas y muchos negocios. Entre ellos está el aeropuerto de Fort Lorentel, que prácticamente el agua llegó a una altura de casi 5 pies de profundidad. Tuvieron que cancelar muchos vuelos y se vieron afectados muchas personas, pero nosotros aquí te detallamos con imágenes todo lo ocurrido. Mientras tanto te dejamos con nuestros principales titulares de la semana. Las fuertes lluvias de la semana pasada en los condados de Miami-Dade y el condado de Broward dejaron como resultado a varios vehículos varados. Entre las afectaciones están los vuelos cancelados por el aeropuerto de Fort Lorentel, por las inundaciones en el local. Las fuertes lluvias causaron el alza del combustible y la escasez del mismo, ante la crecida del agua en los puntos donde se recarga combustible en las pipas. Nuestra reportera Cindy Aguilar realizó un recorrido y nos envió estas imágenes de las largas filas de vehículos en las gasolineras ante la escasez del mismo. Un accidente de tránsito se registró la noche de este sábado en el municipio de Mateare, en la que resultó una persona gravemente lesionada. Aquí te presentamos las imágenes. Eligen a la niña Milafita Departamental 2023, quedando como ganadora la niña que representaba al municipio de Mateare. Nuestra periodista Kay Reyes nos trae el informe completo. Tal y como te lo explicamos al inicio del video, Miami-Dade y el condado de Broward se dieron afectadas por fuertes lluvias la semana pasada. Llovió casi durante cuatro días consecutivos, muchas inundaciones y por supuesto, pérdidas materiales entre los vehículos que quedaban varados entre las corrientes. Aquí te presentamos algunas de las imágenes que recolectamos para Matarit Matarot. Nuestra reportera de camino, Cindy Aguilar, hizo un recorrido por las principales calles de Miami-Dade, donde las filas de carros daban vuelta entre las gasolineras, porque escasez de gasolina en su totalidad. Y por supuesto que el precio se disparó. Y es difícil que vuelva a bajar, ¿verdad? Hola, Cindy Aguilar, nuestra reportera de camino, agradecemos toda tu información para Matarit Matarot. Reportando para Matarit Matarot, las largas filas, colas, colas, todas las colas desde una distancia para poder echar gasolina. Ahorita hay una escasez de gasolina, pueden observar la gasolinera. Las colas para poder hacer, para poder introducir y poder tener un poquito de gasolina. Es insólito las filas que hay. Por todos los ángulos. Es insólito, insólito el escasez en Miami. ¿Qué os pasa? Cambiando de tema, en el municipio de Matarit Matarot, en Nicaragua, la noche de este sábado se registró un accidente de tránsito, en la que resultó una persona gravemente lesionada. Nuestros informantes nos enviaron estas imágenes en exclusiva para Matarit Matarot, en donde una camioneta Hilux atropelló a una persona, dejándola inconsciente en el lugar. Llegaron los paramédicos del Centro de Salud Carlos Lacayos Manzanares, y posterior la Policía Nacional se encargará de investigar las causas del accidente. fiesta de Trabajo anse ¿Dónde vives? ¿Cómo lo van a matar a otro? ¿Cómo lo van a matar a otro? ¿Cómo lo van a matar a otro? Nuestra periodista Key Reyes esta semana fue a ver el concurso de Miss Milafita departamental en la que participó Tipitapa, Ciudad Sandino, Matiare, el propio Managua y por supuesto San Rafael del Sur. Veamos cómo quedó esto. Muchas felicidades a la ganadora. Este martes se continuó con la elección de Milafitas, esta vez de la digna representante del departamento de Managua. En esta actividad participaron cinco niñas representantes de Managua, Ciudad Sandino, Matiare, Tipitapa y El Crucero. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! El concurso de Canto y Poesía no puede faltar en esta actividad. Donde cada niño demuestra sus talentos en honor al niño mártir que luchó por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. turnIP ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 El municipio de Mateare representó ante la elección de Miss Milafita al departamento de Managua, quien ahora va a competir por la gran final, este 2 de mayo, por la corona de Milafita Nacional. Muchas felicidades y mucha suerte. Antes de despedirnos queremos mandar un saludo muy especial para Araceli. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!